en este vídeo vamos a ver lo que viene siendo el sistema de lubricación vamos a ver la lubricación del cigüeñal todo este tipo de motores tienen este sistema por aquí entra el aceite y aquí se acumula en esta ranura para que tenga lubricación constante cuando está trabajando aquí va el cigüeñal, aquí va el árbol de levas aquí tiene la entrada del aceite también tenemos aquí una ranura y otra de este lado espero que se alcancen a apreciar cuál es la finalidad del vídeo ver la posición de las ranuras y de los orificios de entrada según como veamos a poner nuestro motor a trabajar esta es la tapa, aquí va el cigüeñal, aquí tenemos nuestro orificio de entrada y nuestra ranura para captar el aceite esta es la parte donde va el árbol de levas aquí tenemos dos entradas y también tiene dos ranuras este tipo de motores no tienen lubricación forzada no traen bomba de aceite por lo tanto como trabaja no más por salpicadura el aceite tiene que bajar aquí por gravedad para poder lubricar nuestro sistema en teoría si esta ranura estuviera en la parte de abajo el aceite batallaría para subir y poder lubricar en este caso el motor va a trabajar en esta posición las ranuras están en una posición correcta que viene siendo la parte de arriba aquí baja gravedad el aceite y lubrican nuestras piezas en el supuesto caso que las ranuras estuvieran al contrario si las ranuras estuvieran en esta posición aquí que tendríamos que hacer con un mototool hacerle aquí la entrada del aceite igualmente en esta parte y una ranura de lubricación para que el aceite caiga a gravedad y pueda lubricar nuestro sistema y la ranura es para que se acumule el aceite y siga lubricando cuando está funcionando esta viene siendo nuestra tapa del motor aquí vamos a ver la posición de lo que viene siendo las las ranuras de lubricación aquí también tiene las ranuras hacia la parte de arriba como dijimos si no tuviera aquí las ranuras hay que fabricarlas aquí en este caso este tiene los dos orificios de entrada del aceite y dos ranuras aquí tiene dos orificios y una ranura en esta parte recordemos que este motor trabaja en una posición diferente aquí que habría que hacer hacerle aquí una pequeña ranura como se la podemos hacer con un mototool este es un dremel, mototool o rectificador aquí podemos usar una fresa y hacerle una ranura con mucho cuidado al terminar de hacer nuestra ranura al terminar de hacer nuestra ranura hay que quitar la posible rebaba que que haya quedado también aquí para hacer la ranura podemos quitar el retén aquí se me hace más complicado porque podemos dañarlo y no conseguirlo se puede hacer con una segueta esta es la posición original del motor aquí trae la bayoneta para el aceite este va a ser otro detalle ya que nuestro motor va a trabajar en esta posición que podemos hacer usar lo que viene siendo el dren del aceite aquí donde se hacen los cambios este lo podemos utilizar para para rellenar nuestro motor ya que este otro va a caer en la parte de abajo aquí algo muy importante hay que tomar en cuenta es que estamos modificando el diseño de un motor y podemos correr con muchos riesgos en la modificación hay diferentes tipos de motores de diferentes capacidades cada uno va a requerir ciertas condiciones para modificarlo necesitamos ir observando en el proceso cuáles son los detalles que tenemos que ir siguiendo aquí lo que considero más crítico es el sistema de lubricación lo que viene siendo el salpicador y nuestro nivel de aceite aquí nuestro nivel de aceite necesitamos ver la cantidad de aceite que le vamos a echar para que el salpicador lo alcance a levantar si el salpicador está muy corto hay que incrementar la cantidad de aceite en cuanto al nivel o si está más largo aquí según nuestro motor la capacidad del motor todos son diferentes vamos a tener que hacer modificaciones y adaptarlo según las necesidades del motor aquí tengo un nuevo diseño de salpicador se le hizo una caja espero que se alcance a apreciar aquí cada quien va a diseñar el salpicador según las necesidades algo muy importante aquí es que el salpicador tenga la el grueso suficiente para que no se nos vaya a quebrar esta parte necesita ser robusta que no se doble tan fácilmente vamos a usar algo con cierto grado de acero para que no se nos doble si es fierro meterlo un poquito más grueso en este caso es de 3.32 mire lo mismo que una varilla de soldadura en cuanto al grueso aquí lo hice un poco más ancho aquí lo hice un poco más ancho de esta parte porque es donde lleva la mayor palanca para que no se vaya a romper aquí tenemos lo que viene siendo el jalón esta parte viene remachada aquí le quitamos los remaches aquí trae muchos barrenos cada uno de estos hoyos con cuerda aquí lo podemos girar según nuestra necesidad y ponerle aquí unos tornillos para modificar un motor hay que tomar en cuenta muchos aspectos en cuanto al diseño espero haber cubierto los más posibles de estos videos son varios en unos videos anteriores se explican otros detalles espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y y y y y y y